Durante estos años hubo muchos sacrificios, muchas historias, muchas situaciones y anécdotas que no se contaron y que hoy queremos compartir con ustedes en este día tan especial. Luego de 5 años de estudio, recordaremos el inicio de nuestra vida universitaria en nuestra muy querida Universidad Tecnológica del Perú. ¿Cómo olvidar a los que llegaron muy, pero muy temprano al primer día de clases? Tuvieron que esperar mucho para que el resto llegara, otros simplemente no sabían para dónde ir y se hacían todo un mundo para ubicar el salón de clases. Pero a pesar de todo, uno a uno fueron llegando hasta llenar nuestro querido salón. Algunos ya se conocían y trataban de matar el tiempo hasta el inicio de clases. Las chicas querían verse bien. Y claro, no faltaban los que siempre llegaban con la hora justa. Desde el inicio, algunos ya querían hacerse muy amigos del profesor y al momento de pasar la lista de asistencia, se hacían notar. Otros, durante la clase, solo levantaban la mano para refrescar la memoria del profesor. Profe, 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 ¿no vas a dejar tarea? ¡No! El tiempo transcurría muy rápido. Los exámenes y los parciales no se hicieron esperar y cada quien lidiaba con ellos a su manera. No faltaban las que publicaban todo y los que se colaban en las fotos. Durante los exámenes, a algunos le iban de maravilla. Los que rodaban por un punto más. Y sobre todo, los que hablaban en plena clase. ¿Cómo no recordar las exposiciones en clase? Y lo muy entretenido que eran para nuestros compañeros. Grandes conocimientos fueron aprendidos. Cuando se desarrollan proyectos, siempre maneja la seguridad ante un líder o un nuevo proyecto. Bueno, eso creo. Para ello, se desarrollan los proyectos. ¿Cómo olvidar las tardes que pasábamos en la biblioteca estudiando para los finales? Y cuando algunos querían estudiar, otros preferían salir a distraerse sanamente. Después de tantos sacrificios, estábamos felices por haber acabado. Estábamos ya en décimo ciclo. No lo podíamos creer. Lo logramos. Pero a la vez, nos dimos cuenta que esos días ya no volverán. Grandes amigos, los momentos, las anécdotas, todo eso formaba parte de una etapa que estaba culminando. Pero después de todo, vendrán a nuestras memorias todos los buenos momentos. Recordaremos nuestra querida universidad y cómo el rincón que formó parte de nuestra carrera. Tantos recuerdos que se dan, pero que quedarán grabados en nuestra memoria. Hasta pronto, queridos amigos. Hasta pronto, querida universidad. Hasta pronto, promociones. Felicitaciones. Hoy, cumplimos la meta.